Jeniseis González Rodríguez y Yunaika Larcón Gutiérrez, candidatas a diputadas al Parlamento Cubano por Niquero en su décima legislatura, sostuvieron un intercambio con estudiantes del preuniversitario Roberto Ramírez Delgado de este costero municipio. Una institución educacional con resultados docentes loables, sobre todo en el número de graduados de bachiller y las pruebas de ingreso a la educación superior. La Asamblea Nacional es el máximo órgano legislativo de nuestro país, integrado por diputados electos, por supuesto en los municipios, siempre de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene, pero es el órgano donde se toman las principales decisiones que impactan en la vida económica, política y social de nuestro país. Muchos de los alumnos de este Centro Educativo de la Enseñanza Media del Territorio Niquereño ejercerán el voto por primera vez en las urnas el próximo 26 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones generales. Lo más importante de los que acuden a las urnas por vez primera es que entiendan que van a ejercer un derecho que tienen constitucionalmente. El caso de ejercer ese derecho al sufragio es una oportunidad que no en todos los países uno tiene, y vienen ustedes tan jóvenes, tienen que hacerlo con responsabilidad. El 55% del Parlamento va a estar integrado por mujeres y exhortarlos a que estudien, a que se esfuercen y hagan su sueño y realidad, y que el día de mañana ustedes, en vez de yo, sea una de ustedes o uno de ustedes que esté transmitiendo esta bonita experiencia que yo estoy viviendo hoy. Jenny Seis González Rodríguez, presidenta de la Unión de Juristas de Cuba en Granma, y Yunaika Alarcón Gutiérrez, profesora de Cultura Física y delegada de la Circuncripción 36 del municipio de Niquero, continuarán de recorrido por centros socioeconómicos y productivos de la localidad para intercambiar con los electores, como parte de su preparación como futuras representantes del pueblo en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.